¡Feliz cumpleaños! No es sencillo dar con las mejores palabras para felicitar un cumpleaños, por lo que seguro que más de una vez te has encontrado escribiendo un mensaje de felicitación y te has preguntado cómo podías hacerlo de forma original. Por suerte, hoy estamos aquí para ayudarte. Independientemente de si vas a decir feliz cumpleaños a alguien por WhatsApp o en persona, aquí tienes formas graciosas, originales y bonitas de hacerlo. ¿Cómo decir feliz cumpleaños de una forma original? Antes de entrar en materia, seguro que alguna vez te has preguntado cómo puedes decir feliz cumpleaños de manera diferente. La mejor forma de hacerlo es encontrando palabras bonitas que representen lo que esa persona significa para ti. En cuanto a la forma de enviar tu mensaje, da lo mismo si es por WhatsApp o en una bonita felicitación, aunque en los tiempos que corren esta última opción es, seguramente, la más original. ¿No sabes bien qué palabras decir? No te preocupes, seguro que alguna de estas frases de feliz cumpleaños que hemos preparado para ti te convencen. ¿Cómo decirle feliz cumpleaños por WhatsApp a alguien? Felicitar el cumpleaños por WhatsApp se ha convertido en algo muy habitual, pero eso no significa que sea sencillo. En especial, si quieres decir feliz cumpleaños de manera graciosa y original, con palabras realmente bonitas. Así que si quieres saber cómo desearle feliz cumpleaños a tu amiga, o tu amigo, tu novio, tu novia, tu padre, tu madre, por WhatsApp, has llegado al lugar indicado. Entre las frases de feliz cumpleaños que te traemos hoy encontrarás una perfecta para esa persona tan especial. ¿Cómo desear un feliz cumpleaños de manera diferente? Desear un feliz cumpleaños de manera diferente no es nada sencillo. Hay que encontrar algo que decir de forma creativa, con palabras bonitas, pero no demasiado típicas. A eso, precisamente, hemos reservado varios apartados de nuestro recopilatorio. ¿No me crees? Echa un vistazo a las frases de feliz cumpleaños que hemos preparado para ti, y te aseguro que encontrarás la forma más original de felicitar el cumpleaños a esa persona tan especial en la que estás pensando. ¿Cómo desear feliz cumpleaños con frases cortas? No es necesario extenderse demasiado para decir feliz cumpleaños con palabras bonitas, de forma diferente y original. De hecho, puedes desear un feliz cumpleaños corto, y por WhatsApp y hacer sentir a quien recibe tu mensaje, la persona más especial del mundo. La forma de hacerlo es sencilla, hablando desde el corazón. Ya sabes que lo bueno, si breve, dos veces bueno, como te demostramos en el apartado de este recopilatorio que hemos dedicado a las frases de feliz cumpleaños cortas. Frases de feliz cumpleaños cortas. ¿No sabes cómo desear feliz cumpleaños de forma corta? Estas frases son justo lo que necesitas para felicitar el mejor día a esa persona tan especial, con las palabras más bonitas pero sin alargarte demasiado. Hay algunas especialmente bonitas para felicitar a una amiga. Felicidades. Eres genial y tú sin enterarte. Feliz cumpleaños a mi persona favorita del mundo. Espero que tu cumpleaños sea tan increíble como tú. Que la vida te regale tanta felicidad como me has entregado tú. Feliz cumpleaños. Que este nuevo año esté repleto de buenas vibras y mucho amor. Feliz cumpleaños. Felicidades a ti y a mí, por tenerte cada día a mi lado. En este día de tu cumpleaños, recibe todas las alegrías del universo. Felicidades. Felicidades. Ojalá que un millón de cosas buenas te caigan este año del cielo. Feliz cumpleaños. Te deseo toda la diversión y la emoción que sólo los cumpleaños pueden traer. Feliz cumpleaños. Eres genial y tú sin enterarte. Que la vida te regale tanta felicidad como me has entregado tú. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que la vida te llene de paz hoy y siempre. Feliz cumpleaños a la persona que hace del mundo un lugar mejor y más brillante. Frases de feliz cumpleaños originales. Si quieres decir feliz cumpleaños de manera original, con palabras bonitas y un mensaje no demasiado largo, aquí tienes grandes opciones. Seguro que te dan algunas ideas sobre lo que le puedes decir a una persona que cumpleaños si no te quieres repetir. Nada me hace más feliz que poder estar contigo en tu cumpleaños. Que cumplas muchos años más. Cada vez que me paro a pensar en nuestra infancia, tu recuerdo se me viene a la mente. Has sido mi compañera durante todo este tiempo, y espero que sigas siéndolo en un futuro. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Sonríe como tú sabes, disfruta de la alegría de estar con tu gente, y sigue siendo igual de maravilloso. Hoy es ese día en el que simplemente dejas que el resto te sorprenda. Feliz cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Deseo que tu cumpleaños traiga una sonrisa a tu cara, mucha felicidad a tu corazón y amor a tu vida. Felicidades. Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. Estoy tan feliz de que el universo nos haya unido. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No te sientas cohibido por envejecer. Nuestra edad no es más que la cantidad de años que el mundo ha estado disfrutándonos. Que lo mejor de tu pasado sea lo peor de tu futuro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya sé que las palabras no pueden sustituir un abrazo, pero sirven para hacerte llegar mis mejores deseos para tu cumpleaños. Felicidades en tu día. Frases de feliz cumpleaños positivas. ¿Sabes ya cómo decir feliz cumpleaños con palabras bonitas y de forma original? Lo mejor que puedes decirle a una persona especial en su cumpleaños es una de estas frases tan positivas y graciosas. Seguro que le haces sonreír. Que tu día esté cargado de sonrisas, abrazos y regalos inesperados. Que este día especial sea el comienzo de otro año lleno de felicidad. Feliz cumpleaños. Por otro viaje alrededor del sol. Feliz cumpleaños. Hoy eres más joven de lo que serás mañana. Feliz cumpleaños. Hoy es un buen día para decirte lo importante que eres para mí y cuánto te quiero. Feliz cumpleaños. Toda la felicidad del mundo para este nuevo año que se abre ante tus ojos. Felicidades. Un hoy bien vivido contigo hace que cada ayer sea un recuerdo feliz y cada mañana una nueva esperanza. Feliz cumpleaños. El día de tu cumpleaños es siempre un día mágico. Disfrútalo. Y muchas felicidades. Estoy contigo en las buenas y en las malas. Qué bueno que esta sea una de las buenas ocasiones. Felicidades por tu nuevo año de vida. Poder compartir contigo estos momentos tan especiales son los que hacen que realmente valga la pena la vida. Feliz cumpleaños. Que la felicidad y el amor te acompañen siempre, y que todos tus deseos se hagan realidad. Feliz cumpleaños. Celebrar tu cumpleaños es celebrar la maravillosa persona que eres, y todos los momentos compartidos. Felicidades. Te deseo un año lleno de minutos de amor, felicidad y alegría. Feliz cumpleaños. Frases de feliz cumpleaños para alguien especial. ¿Te estás preguntando qué decirle a alguien especial en su cumpleaños? Toma nota, porque aquí tienes las palabras más bonitas que puedes usar para felicitar a alguien de manera divertida y original. Feliz cumpleaños, hijo que siempre sientas la dicha, y la satisfacción de una buena razón para vivir plenamente. Tu amistad es de los regalos más bonitos que esta vida me ha dado. Felicidades. Hoy te esperan sorpresas y muchos regalos. El primero es mi corazón. Felicidades. Qué extraordinario es saber que tengo a una persona como tú en mi vida. Feliz cumpleaños. Todos estos años siempre me has cuidado y me has dado mucho cariño. Hoy, en tu día, te deseo que siempre tengas a tu lado a gente que te quiera, y que te cuide tanto como tú lo has hecho conmigo. Feliz cumpleaños. Hoy desperté con la determinación necesaria. Sí, la determinación necesaria para demostrarte cuánto te amo. Muchas felicidades, amor mío. Te amo, mi corazón. Feliz cumpleaños. Que este amor crezca para que sean muchos los años más que celebremos juntos esta fecha. Si te cabía alguna duda sobre si recordaría la fecha de cumpleaños, aquí tienes la respuesta. ¿Cómo iba a pasar por alto el día en que vino al mundo una persona tan especial para mí? Amiga, te deseo un día sorprendente, rodeada de las personas que más te aprecian, y mucha diversión. Feliz cumpleaños. Me gustaría tenerte a mi lado, para decirte en persona lo especial que eres para mí, y para festejar y cantar a tu lado. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños para una persona muy especial en mi vida. Que todo lo bueno te encuentre en tu camino, y aquellos deseos que tanto anhelas sean cumplidos. Siento que no puedo concebir una vida sin estar a tu lado, ya que cada segundo y minuto de cada hora, mi deseo más grande es estar contigo. Feliz cumpleaños. Todo lo que hemos vivido juntos ha hecho que para mí seas una persona muy especial. Feliz cumpleaños. Frases de feliz cumpleaños para enviar por WhatsApp. Decirle feliz cumpleaños por WhatsApp a alguien es cada vez más común, por eso lo mejor es enviar una imagen o palabras bonitas como las que verás a continuación. Si todavía no sabes cómo decir feliz cumpleaños de forma graciosa, echa un vistazo a estas opciones. Deseo de todo corazón que este nuevo año que vas a recibir hoy esté tan lleno de felicidad y alegría. Feliz cumpleaños, disfruta mucho. Ya que te empeñas en cumplir años todos los años no tengo más remedio que felicitarte. Que disfrutes de este día con ilusión y en compañía. Feliz cumpleaños. Que cada minuto de hoy sea especial. Felicidades para ti. Te deseo un cumpleaños muy especial y alegre, que tu vida sea siempre bendecida por la felicidad, la salud y el amor. Muchas gracias por todo lo que me das. Espero que disfrutes este día dedicado especialmente para ti, un día hermoso en donde se festeja que existes en este mundo. Felicidades. Un año más, un año menos, lo importante es que lo gocemos. Feliz cumpleaños. Te deseo un año lleno de minutos de amor, felicidad y alegría. Feliz cumpleaños. Hoy celebramos tu nacimiento, y el resto del año celebraremos la vida feliz cumpleaños. La familia la componen aquellos seres que uno ha elegido como tal. Tú llevas años en la mía aunque no firmemos con el mismo apellido. Feliz cumpleaños. En un día tan radiante como hoy, el sol sale para darnos la señal de que tu cumpleaños ha comenzado. Espero que tengas un gran día en compañía de tus seres queridos, y que nos podamos ver cuanto antes. Te deseo un feliz cumpleaños. Hoy es un día especial. Hace unos años en esta misma fecha nacía una personita muy bonita. Feliz cumpleaños. Nuestra amistad es como tú, eterna. Que todos tus deseos se hagan realidad en este día especial. Feliz cumpleaños. Frases de feliz cumpleaños graciosas. La mejor forma de decir feliz cumpleaños de manera creativa es hacerlo con una imagen o frase graciosa. Por eso, si además de palabras bonitas quieres sacar una risa a esa persona tan especial, aquí tienes algunas frases divertidas para un buen mensaje de cumpleaños. Aquí uno más que sabe que es tu cumpleaños gracias a Facebook. Feliz cumple. Cumple los años que quieras, pero no pretendas que siga tu ejemplo. Yo soy joven. Solo eres joven una vez, pero puedes ser inmadura para siempre. Felicidades. No te compré un regalo porque tengo el mejor regalo que podría darte en tu cumpleaños. Mi amistad. Feliz cumpleaños. Sonríe hoy todo lo que puedas, pues tus dientes tienen fecha de caducidad. Si no te regalo nada este año no te ofendas, estoy ahorrando para el próximo. Feliz cumpleaños. ¿Crees que ser mayor es divertido? Espera a verte en el espejo, ya te reirás con ganas. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Espero que tus clases de inglés estén dando sus frutos y sepas descifrar mi mensaje. Que cumplas muchos más. Eres como el buen vino, cuanto más viejo y más añejo, más te quiero. Felicidades. Feliz cumpleaños. Disfruta, amigo, que nunca volverás a ser tan joven. Feliz cumpleaños. A las 8 me paso por mi trozo de tarta. Feliz cumpleaños. Pero, ¿no habías cumplido ya suficientes el año pasado? Alguien como tú se merece muchos regalos bellos y costosos. Lástima que yo no tenga dinero. Tendrás que conformarte con mis felicitaciones. Frases de cumpleaños para reflexionar. ¿No sabes cómo decir feliz cumpleaños de manera diferente? La mejor forma puede ser haciendo una reflexión de cumpleaños. En especial si la persona que cumpleaños está pasando por un mal momento. Aquí tienes algunos ejemplos que pueden ayudarte. No cuentes tus años solamente. Haz que tus años cuenten. George Meredith. Las grandes locuras dejan buenos recuerdos. Feliz cumpleaños. El tiempo es lo único en la vida que si dejamos ir ya no volverá, así que no lo desperdiciemos en ningún momento. Si ves el camino que te falta por recorrer puede que te desanimes, pero si planificas lo que harás mientras lo recorres seguramente lo disfrutarás. Felicidades. Feliz cumpleaños. Siéntete orgulloso de mí, la persona que no ha necesitado Facebook para recordar este día tan especial. Felicidades. Celebrar un cumpleaños es festejar que damos un paso más hacia nuestro futuro. Felicidades. El corazón que ama es siempre joven. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ama la vida, porque la vida te ama a ti. Los cumpleaños son días especiales. Cerramos un capítulo de nuestra vida y abrimos otro. No importa la cantidad de los años cumplidos, sino la calidad con que los vivimos. Feliz cumpleaños. Que los años no te hagan más viejo, sino más sabio. Feliz cumpleaños. Solo un loco celebra que cumpleaños. George Bernard Shaw pase lo que pase, lo mejor está por venir. Lucy Larcom la vida es un viaje, disfrútalo kilómetro a kilómetro. Feliz cumpleaños. Frases de cumpleaños cortas para enviar por WhatsApp. ¿Quieres enviar la mejor felicitación de cumpleaños corta por WhatsApp? Estas son las mejores frases para hacerlo. Aunque por aquí tienes otras muchas más que seguro que te gustan. Hoy celebramos que un año más podemos disfrutar de tu compañía. Feliz cumpleaños. Una persona tan increíble como tú merece tener el día más espléndido de todos. Feliz cumpleaños. Que tu cumpleaños te traiga muchas alegrías, regalos y emociones positivas. No te compré un regalo porque tengo el mejor regalo que podría darte en tu cumpleaños. Yo. Te deseo 24 horas de celebración, aunque te mereces muchas más. Disfruta porque nunca volverás a ser tan joven. Como un buen vino, solo mejoras con la edad. Te deseo un cumpleaños lleno de risas y aventuras. Este cumpleaños que tengas todo lo que deseas y más. Es tu día especial, amigo. Feliz cumpleaños. Gracias por siempre estar ahí para mí. Felicidades a ti y a mí, por tenerte cada día a mi lado. Tener un amigo como tú no tiene precio. Cada día doy gracias por ello. Muchas felicidades. Juntos es mi sitio favorito. Felicidades. Frases de feliz cumpleaños con sentimiento. Una de las mejores formas de decir feliz cumpleaños es con palabras bonitas. Así que si quieres felicitar el cumpleaños a alguien muy especial de forma diferente, estas frases te ayudarán a encontrar la inspiración. Que la vida te siga sonriendo como tú le sonríes a ella. Feliz cumpleaños. Una verdadera amiga siempre recuerda el cumpleaños de una mujer, pero nunca su edad. Espero que este sea el primero de una larga serie de cumpleaños que pasemos juntos. Hace unos años, un día como hoy, conocí el verdadero amor de mi vida, tú. Que tengas 365 días de nuevas oportunidades, días brillantes y muchas historias para contar. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor para ti en este día, que sigas cumpliendo muchos años más, y llenando de alegría los corazones de todos. Feliz cumpleaños a esa persona especial que siempre ha estado a mi lado para compartir lo bueno, y lo menos bueno de la vida. Que pases un día genial. Ojalá vivas hasta más de 100 años, y que la última voz que escuches sea la mía. Frank Sinatra si es tu cumpleaños, ¿por qué el regalo lo tengo yo? Gracias por regalarme otro año de vida a tu lado. Cuenta tu edad por amigos, no por años. Cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas. John Lennon feliz cumpleaños. Que hoy y siempre te sobren motivos para sonreír y ser feliz, yo ya tengo el mío y ese eres tú. En tu cumpleaños, quiero que sepas lo maravilloso que eres, y lo feliz que estoy de tenerte en mi vida. Feliz cumpleaños. Quererte fue más sencillo que escribir esta frase por tu cumpleaños. Me gustaría decirte que eres mi media naranja, y que si no te tuviera estaría perdida. Muchas felicidades. Frases de feliz cumpleaños divertidas. ¿Estás buscando la forma de decir feliz cumpleaños de manera graciosa? Es la opción más creativa para enviar un mensaje de cumpleaños. Por eso, hoy te traemos algunas formas de decir feliz cumpleaños con palabras bonitas pero divertidas. Por fin ha llegado ese día en que cumples los años que aparentas. Feliz cumpleaños. Un año más sabio, con más historias y con más arrugas. Feliz cumpleaños. Eres como el buen vino, mejoras con los años. Feliz vida. No te haces más mayor, solo te estás marinando. Qué cosa sube, pero nunca baja. Tu edad, campeón. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Trata de pensar en el lado positivo, al menos no cumples tantos como el año que viene. Solo se es joven una vez, pero tienes toda la vida para ser inmaduro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Recuerda, no solo el vino mejora con la edad, sino que la edad mejora con el vino. Por fin ha llegado el día. Feliz cumpleaños. Pensé en regalarte un tinte para las canas, pero en la tienda me dijeron que no vendían productos por litros. Para tu cumpleaños quería regalarte algo que te recordara a tu juventud, pero se agotaron las obras de arte rupestre y los huesos de dinosaurios. Nunca es demasiado tarde para ser lo que quieres ser, salvo que quieres ser más joven. Feliz cumpleaños. Un año menos para que empiecen a salirte las canas. Ánimo. Las estadísticas demuestran que las personas que tienen más cumpleaños son las que más viven. Felicidades por eso. Frases de feliz cumpleaños para una amiga. ¿No sabes qué decirle a una amiga por su cumpleaños? Toma nota, porque aquí tienes algunas palabras bonitas que pueden ayudarte a decir feliz cumpleaños de forma original. Son perfectas para felicitar a tu amiga por WhatsApp. Amiga te mereces lo mejor para tu cumpleaños. Por eso estoy yo aquí. ¿Estás listo para celebrar? Amiga, ha llegado tu día. Feliz cumpleaños. Deseo que la felicidad invada este nuevo año que comienzas, y que yo pueda verlo. Feliz cumpleaños. Eres oficialmente lo suficientemente mayor para empezar a necesitar retinol. Muchas felicidades. Por un año más compartiendo amistad, y por supuesto, felicidad. Feliz cumpleaños a la persona que siempre está ahí para ayudarme a redactar un texto arriesgado. Imposible pasar esta fecha por alto. Eres una amiga especial y celebro el que recibas otro año más de vida. Felicidades en tu fecha natal. Felicidades y salud. Por muchos años más para celebrar tu cumpleaños juntas. Feliz cumpleaños. Espero que te veas a ti misma como yo te veo. Asombrosa, increíble, amable, inteligente, compasiva, divertida y maravillosa. Felicidades. Hoy lo único que me importa eres tú. Los cumpleaños son la forma que tiene el mundo de decirnos que comamos más tarta. Feliz cumpleños. Frases de feliz cumpleaños motivadoras. ¿Quieres mandar a alguien una felicitación que además de felicitar el cumple transmita un buen chute de motivación? Aquí te dejamos unas cuantas frases para afrontar el día más especial del año con la mejor de las energías. Mantente valiente, positivo y optimista todos los días, y deja que tus sueños y tu sabiduría sean tu guía y motivación. Feliz cumpleaños. Sé que eres joven ahora, pero ya puedo decir que un día serás una superestrella en lo que sea que hagas. Feliz cumpleaños. Que este cumpleaños traiga consigo toda la felicidad del mundo para ti, y que el universo se alinee para formar un camino de éxitos y alegrías para llenar tu vida. Te deseo un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que tengas un día muy especial lleno de alegría, amor y compañía y que los momentos que vivas en tu cumpleaños sean inolvidables y que llenen tu corazón de luz y felicidad. Tienes el talento de hacer sentir increíble a las personas, espero recibas esa misma motivación por ti misma. Feliz cumpleaños. Contar en este mundo con personas maravillosas como tú es una bendición, es tu ejemplo el que nos motiva a seguir feliz cumpleaños. Que la vida te lleve en un viaje que nunca imaginaste, llevándote a un destino que revuelve tu alma, te da paz mental y te rodea de amor. Feliz cumpleaños. Eres una fuente inagotable de inspiración para las personas en tu vida que te conocen y aman. Feliz cumpleaños a la luz más brillante de todas nuestras vidas. Puedes sentir la tristeza y que todo te agobia, pero tu implacable valentía te ilumina y te guía. Feliz cumpleaños. Hemos pasado mil y una fiestas juntos, hemos reído hasta llorar y hemos llorado hasta reír. ¿A qué esperas para seguir regalándome momentos a tu lado? Feliz cumpleaños. Los cumpleaños van y vienen, pero las personas inolvidables permanecen en el corazón para siempre. Feliz cumpleaños. Un hoy bien vivido contigo hace que cada ayer sea un recuerdo feliz y cada mañana una nueva esperanza. Feliz cumpleaños, amigo. Frases de feliz cumpleaños célebres. Y si quieres hacer una felicitación de lo más classy, te dejamos algunas frases de felicitación de personajes tan carismáticos e importantes como Audrey Hepburn. El éxito es como llegar a ese cumpleaños tan esperado, y descubrir que sigues siendo exactamente la misma persona. Audrey Hepburn. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Pablo Picasso. Solo un loco celebra que cumpleaños. George Bernard Shaw. En la infancia deseamos que seamos mayores. Cuando envejecemos deseamos volver a ser niños. Todo sería esplendido si no tendríamos que celebrar el cumpleaños en orden cronológico. Robert Orben. Los 40 son la edad madura de la juventud. Los 50 la juventud de la edad madura. Víctor Hugo. Lo que importa no es cuántos años acumulas en la vida sino cuánta vida se ha acumulado en esos años. Abraham Lincoln. Los cumpleaños son muy buenos para tu salud. Las estadísticas demuestran que los que tienen más cumpleaños son los que más viven. Larry Lorenzoni. Mientras más enaltezcas y celebres tu vida, más encontrarás en ella para celebrar. Oprah Winfrey. Se necesita un largo tiempo para crecer joven. Pablo Picasso.